En su discurso, el presidente habló sobre los avances en el combate al robo de combustibles. Gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, para febrero próximo, todos los adultos mayores del país tendrán acceso a la pensión de 2.550 pesos mensuales que les corresponde. Así lo informó al presentar en Valle de Chalco, Estado de México, el programa de pensiones para el bienestar de los adultos mayores. A partir de mañana, ya van a recibir este apoyo 2.500.000 adultos mayores. Empezamos con las tarjetas que ya se tenían, pero como se está haciendo un censo casa por casa, se va a incluir también a pensionados y jubilados que no recibían este apoyo. Ahora lo van a recibir. Vamos a llegar a finales de febrero, esa es la meta, ya entregando 8.500.000 tarjetas, 8.500.000 adultos mayores. Todos los adultos mayores de México van a tener este apoyo, indicó López Obrador. En su discurso, el presidente habló sobre los avances en el combate al robo de combustibles e hizo referencia a un vídeo que el sábado circuló en redes sociales, en el que se observa a un grupo de personas robar gasolina de un ducto, dijo que lo hicieron porque ya no pudieron afectar el ducto Tuxpan Azcapotzalco. AMLO pide a los mexicanos apoyarlo en el combate al huachicol y ya no pudieron con el ducto de Tuxpan Azcapotzalco, pero sí, con otros ductos y fueron en un municipio que mañana vamos a informar. También del Estado de México, fueron a pinchar el ducto, uno de los ductos y a decirle a la gente agarren gasolina, que aquí está la gasolina y algunos estaban ahí con cubeta recogiendo gasolina. Yo llamo a la gente, que no les hagan el juego a estos corruptos, que aunque digan aquí tienes gasolina y aprovecha, que la gente no proteja a estos delincuentes, que el pueblo actúe con honestidad, como es siempre el pueblo de México, un pueblo honesto, limpio, digno, afirmó López Obrador. Gobierno de México Gobierno de México anunció que ya está disponible el folleto que incluye la cartilla moral del escritor Alfonso Reyes, la cual se entregará a todos los adultos mayores a quienes pidió su apoyo en la recomposición del tejido social. Los 8.500.000 adultos mayores del país van a tener la cartilla y en los tiempos libres y de manera voluntaria que lean esta cartilla moral que hizo un gran escritor, Alfonso Reyes, y en el tiempo Que tengan libre los adultos mayores a ver con los hijos con los nietos una repasadita, vamos a leer la cartilla para fortalecer valores porque esto nos va a llevar a una sociedad mejor, aseguró López Obrador. El gobernador Alfredo del Mazo lo acompañó en el evento y su discurso, en el que deseó un feliz cumpleaños a la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, fue recibido con aplausos y abucheos. Falso que estemos comprando menos gasolina del extranjero, dice AMLO Quiero también el día de hoy expresar una muy sincera felicitación a la esposa del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, desde el Estado de México con motivo de su cumpleaños, expresó Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Gobierno de México antes de concluir su discurso, el presidente prometió que en tres meses regresará al municipio para evaluar el cumplimiento del programa de pensiones. Punto. Con información de Carolina Alto Laguirre JLR. Punto. Con información de Carolina Alto Laguirre JLR.